¿Qué es el día de hoy? 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 Gracias. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Mare, mamá! ¡Mare, agua! ¡Hilfe! ¡Hilfe por mí! ¡Bite! ¡Oh, mamá! ¡Chora! ¡Hasta por ahí! No pasa por ahí. ¡Hasta! ¡Remara, remara, remara! ¡Remara, remara, remara! ¡Remara, remara! ¡Oh, mío! ¡Hailma ya! ¡Oh, mío! ¡Mare, agua! ¡Hilfe por mí! ¡Oh, mío! con mi papilla con mi familia de guerra al baile a la gente 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 Y ya está. 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 Como que nadie no te mueva Que yo traigo una canastica Que yo traigo una canastica Chiquitica y bonita Yo la traigo en dos colores Oigan bien señores En el tiempo la corrom ¿Vale? 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 A qué tú me llamas? Si tú no me conoces Yo estaba resumiendo Que llamo como qu 에라 Me vengo de la loma ¿Vale? 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 ¿A qué tú me llamas, a qué tú me llamas, si tú no me conoces, para qué tú me llamas? ¿A qué tú me llamas, si tú no me conoces, para qué tú me llamas? ¿Por qué me miras a los ejes, me llaman abandonada? ¿Por qué me engraso a los ejes, me llaman abandonada? Si a mí me gusta que sueñe, ¿por qué lo voy a engrasar? ¿Qué aburrida es la vida de andar por esos caminos largos, sin nadie que me entretenga? ¿Qué aburrida es la vida de andar por estos caminos largos, sin nadie que me entretenga? Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar ¿Qué aburrida es la vida de andar por esos caminos largos, sin nadie que me entretenga? ¿Qué aburrida es la vida de andar por los caminos largos, sin nadie que me integra? Sí, los dos ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar Gracias.